¿Qué preocupa el estado del arbolado público en San Rafael de hace años a esta parte? Este año hemos presentado un proyecto que va a contar de tres etapas en el cual vamos a plantar o forestar 6.000 ejemplares. El proyecto dice más o menos así, que en el 2017 se colocarían 1.500 ejemplares en la zona de ciudad, no digo ciudad, es todo, urbana y suburbana, 500 en los distritos, en el 18, 1.500 en ciudad también, 500 en distrito, y en el 19, exactamente la misma cantidad. Es decir que en tres años estaríamos colocando 6.000 nuevos ejemplares. Y digamos, casi simultáneo con esto, tenemos un plan de poda intensivo y de erradicación de forestales, aquellos forestales grandes que no son adecuados para que estén en veredas. Les doy un ejemplo, en algunos sectores de la ciudad tenemos eucaliptos en la vereda, álamos, criollos, sauces, aguaribay, conocido como el pimiento. Entonces esos árboles no son aptos y peligrosos, si se quiere, que estén en la vereda. De eso ya está aprobada la licitación que hizo la Secretaría de la Pública y se va a implementar rápido ya cuando Recursos Naturales nos autorice a comenzar con la poda y la erradicación de estos forestales para que en el término de dos meses, que es el plazo que tiene la empresa, pueda erradicar el forestal, cortarlo, sacar el tocón y hacer el implante de un nuevo ejemplar. Yo en esto también quiero poner en valor que he trabajado codo a codo con el Secretario de la Pública, el señor Roberto Peña y el Director de Espacios Verdes, Juan Gama. Y también tenemos el apoyo de Recursos Naturales también que tenemos un acompañamiento para que nos vaya sacando las resoluciones rápido para poder erradicar aquellos ejemplares que estén en estado vegetativo medianamente buenos. La mora híbrida, el freno americano, el paraíso sombrilla que es una planta que anda muy bien. Y después, bueno, hay sectores que por ahí el vecino dice bueno, me dejan poner un crespón, me dejan poner una planta ornamental que tenga follaje. Eso también se evalúa, ¿no? Porque por ahí hay plantas muy lindas que son ornamentales y que generan un follaje importante y que tienen, le dan un colorido distinto a la ciudad. En eso vamos a estar abiertos, pero lo ideal es la mora híbrida, el freno y el paraíso sombrilla. El protagonista principal sos vos.